Me llamo Eduardo de Jesús Jiménez Hernández, fuimos agredidos el día lunes 8 de marzo de este año 2021. Queremos meter una demanda hacia el gobierno porque fue abuso de autoridad lo que nos hicieron a nosotros. Nos metieron injustamente, sin saber ni temer, no traíamos nada en nuestro vehículo, nos detienen. Y pues queremos justicia hacia el gobierno, tenemos evidencia del presidente, tenemos los nombres del comandante Reyes y la fiscal Marta. Marta que fue a cargo del operativo, que ellos nos mandan a su gente a detenerlos agresivamente, golpeándonos a mi hijo y a mi sobrino, los bajan de verdad brutalmente groseros. Para que nos comenten en dónde sucedió esto, qué fue lo que pasó, qué les quitaron, cuando los golpearon, en qué parte del cuerpo los golpearon, cuáles son las evidencias. ¿Son de aquí de Tuxla? Sí, somos de aquí de Tuxla. ¿En qué colonia fue el...? Fue en la colonia de la invasión La Fortuna, lado norte-poniente. ¿Cuándo fue? El día lunes 8 de... Sí, este lunes, este lunes 8 de marzo. ¿8 de marzo? ¿Qué hora pasó? Pasó, los hechos fueron a las 2 de la tarde. ¿Ustedes, a dónde iban, qué iban a hacer? Yo iba yo a dejar a mi primo, que mi papá me manda a dejar a mi primo, como es menor de edad, bajo esa tarea, lo llevo yo a su casa. Vienen en circulación las patrullas, me atraviesan las patrullas, o sea, agresivamente. Y me paro y le digo, que me bajara yo, me dice el del fiscal, el comandante Reyes, que yo me baje, o si no me baja a vergasos. O sea, no son maneras para nosotros, pues nos tuvimos que bajar, o sea, ya... Derechos de la autoridad, también ahí están violando un derecho de la autoridad ellos. Aquí vimos que ellos manejan, manifiestan que ellos estaban en un operativo, pero ahí la gente, tenemos testigos de que ellos venían en circulación y le atraviesan las unidades de ellos, la patrulla. Y como repito, ellos agresivamente violan los derechos de él, porque lo bajan agresivamente de la camioneta, la camioneta lo pusieron a disposición sin tener ningún delito. En la unidad que traíamos, traemos efectivo de nuestro trabajo que hacemos. ¿A qué se dedican? Nosotros somos comerciantes, en la guantera traíamos 15 mil pesos, ese nos lo roban, solo nos entregan lo que traemos desde el canguro. ¿Por qué andábamos escondidos en el dinero? Porque ya hemos sufrido más asaltos y la justicia nunca nos ha tomado en cuenta. Siempre nos dice, vamos a investigar y ahí lo dejamos. Pero de esta vez... No era operativo, venían en circulación a... Ellos lo manejan así porque ellos dicen que para defenderse que era un operativo, pero en realidad no era operativo, ellos venían en circulación. O sea, les quitaron 15 mil pesos. Nos lo robaron, pero ese dinero no aparece, ese dinero dicen que no nos lo han hecho saber ahorita, porque todavía la unidad sigue procesada en el corralón Jaguar. ¿Qué vehículo le decomisaron? Le decomisaron una Nissan 2010, color blanca. ¿Y qué le ha dicho la autoridad? Las autoridades pues ya nos hicieron un lado a nosotros porque ya ve que ahí como nosotros siempre las autoridades son autoridades y ellos siempre van a abusar de nosotros. Y estas personas no es la primera vez que siempre abusan de uno. Siempre nos detienen y quieren siempre con la mordida. Si no les damos, nos buscan algo para que nos metan algo. ¿Esto ya había pasado antes? Es un operativo de aquí de las Américas, así nos pasó. Son los mismos elementos porque son las mismas patrullas que están ahí, las que supuestamente nos cuidan. Ahora nosotros queremos saber de quién nos vamos a cuidar, si de ellos o de los rateros. ¿De las Américas se refiere a la colonia? La colonia de las Américas. ¿Ahí había un operativo entonces? ¿Qué es la alerta? PM-028. De la policía municipal. Y nos detiene la policía, según sus operativos, patrulla de Chiapa de Corzo, de su Chiapa y de Tustra. ¿Qué tiene que ver acá lo de Chiapa de Corzo y su Chiapa? Nosotros lo que queremos es que se haga justicia. No pedimos más la justicia porque tememos, porque a ellos nos amenazaron que si nosotros hacíamos algo, donde lo hayan le quiebran la madre, así le dicen los policías. Y nosotros tememos a que nos vaya a nuestra persona porque, como les digo, nos dedicamos al comercio y andamos siempre en la calle. Tenemos miedo de que ellos, a estas personas, nos vuelvan a detener y nos vayan a meter algo en nuestras unidades. ¿De qué tipo de giro es su comercio? De ventas de cerveza. ¿En ese día no llevaban ninguna cerveza? Sí, llevábamos 70 cagas de corona y llevaba yo 10 de lager. ¿Llevabas por qué? Sí, la cual me iba yo a dirigir después de dejar a mi primo a Chiapa de Corzo a dejar a un cliente. Pues la cual es el producto, pues ya no sabemos si está completo, sí, ni dinero. ¿De qué los acusaron exactamente? Nos detienen sin decir de qué me acusan. Le pregunto por qué me detienen, de qué me acusan, de qué me hallaste. Pues la fiscal le dice que ya me suben, me subieron mejor a la patrulla y que me fueran. Porque allá los hechos me dijeron que fueron a las 4.32 de la tarde. Era aquí en la... ¿Cómo se llama ahí la...? ¿El metropolitano? El metropolitano. El metropolitano me dicen que a las 14.32 me detienen. Los hechos fueron a las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde yo estaba yo detenido. Desde las 2 de la tarde que ahí nos detienen, aquí en la fiscalía hasta las 8 de la noche lo ponen a disposición. Y como la verdad no le hallaron nada, él sale libre. Ellos dicen que nosotros le faltamos a las autoridades. Que en un momento eso no se hizo, porque nosotros tenemos pruebas. ¿Cómo comprobar que ellos fueron los inmediatos agresivos? Y tenemos pruebas, la gente, tenemos testigos, tenemos videos, todos los argumentos para probar que nosotros somos personas, trabajadores, inocentes y que justamente nos detienen a mi muchacho. ¿Van a acudir ante, no sé, la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Sí, de hecho ya fuimos a Derechos Humanos, a poner nuestra demanda, servidores públicos también ya lo hicimos, para que esto no se quede así, porque así nos pudo pasar a nosotros, a con otras personas. Y si no otras personas van a hacer, van estas mismas personas, los policías, seguirán haciendo de sus abusos de ellos. ¿Alguna audiencia con gobierno? ¿Van a tener, han pedido...? No, no hemos pedido audiencia, pero sí que pedimos que sí nos apoyen, que nos atiendan. Señor Gobernador, el Presidente Municipal, alguien que nos pueda ayudar en esto, porque tememos que nos pueden hacer algo. Como estamos amenazados de ellos, tememos de nuestra vida. Menciona algunos nombres, Marta, ¿tiene el nombre completo? ¿Qué puesto tiene? ¿Es la que sale en la foto? Sí, es la que sale en la foto. ¿Es la fiscal? ¿Es la fiscal? No, es fiscal de la PGR. ¿Es fiscal de la PGR? ¿Sabe su nombre? Solo Marta sabemos que se llama. ¿Y el Comandante Reyes? Y el Comandante Reyes. De hecho, aquí tenemos las fotografías, tenemos los videos también, para que también, o sea, nosotros lo que queremos es justicia, para que no sigamos viviendo, ahora sí, en un lugar muy... ¡Qué triste! Para que, ahora sí, no sabemos ni de quién cuidarnos. O sea, es decir, lo que piden es que le regresen su unidad y el dinero, ¿no? Mi unidad, justicia sobre la policía. Justicia, todo. Ya no queremos ese tipo de elementos. ¿Qué te hicieron? Pues, nos golpearon, nos golpean, nos bajan del carro y nos empiezan a golpear. Mi primo, que es menor de edad, también lo detienen, porque no saben ni el motivo de por qué. No saben ni si es menor de edad. Nada más le dicen que lo suban otra vez también a él. Nos llevan a los dos, a él lo llevan a la popular. No tienen cómo comprobar el delito que hicimos. Los sueltan, no pagan ninguna multa, no pagaron ninguna multa para que sacaran a ellos, no dan ninguna hoja de que ya estuvo detenido, sí, de orden de salida. Él queda libre. Tenemos videos que él lo meten a la popular y lo sacan inmediatamente porque no hallaron ningún delito. ¿Y a qué te llevaron? A mí me llevaron a hacer el certificado médico. ¿Para dónde? Aquí en la fiscalía. O sea, ¿no es que él es la popular? Sí, él es la popular, y lo sueltan como a las 7 de las noches. ¿Y hacia qué hora? A mí no me sueltan, me sueltan el día martes a las 6 de la tarde. ¿No nos comprobaron nada? ¿Entonces salieron limpios? Sí, limpios, porque no hallaron nada, nos pusieron que... No se comprobó nada y nos tuvieron que...